Gracias. 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 Bien, mi hijo. Gracias. No es fácil, pero ahí vamos, Josecito. Se sabe que hay que luchar la pavera, Freddy. ¿Cómo? No. ¿Me conecto? No, Lino. No es fácil. Claro, no, Jose. Duro. Yo he estado más calmadito, pero en la casa donde he llorado mucho. Así que todo, pues, usted era muy amigo de mi hermano, Freddy. Se la llevaba muy bien. Sí. Mi, Jose, mi, Jose. ¿Cómo comenzamos? ¿Cuándo? No se me... ¿No se me... Gracias. Gracias. Gracias.